El reloj sin agujas, que no marca el tiempo, se detuvo en un instante en un lugar. Solo queda su estructura y sus números dispersos, que forman un círculo interminable, en que nadie los apunta. Ya no hay antes ni después, ni una hora señalada en un espacio indefinido. José Luis José Luis